¡Macroni! 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 ¡Trae! 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 ¡Dónde está! Ignacio Conigle, número 14. 5 para los todos, 0 para atrás. ¡Vámonos! ¡Qué bueno dieron la vuelta! ¡Ay, molestano! ¡Se nos molestaron! ¡Me quitaron la hueá porque está todo flaco! 5 versiones. Los tordos 5 está a 0. ¡No! ¡No! ¡Anda rapidito! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá! ¡Tengo una orden! ¡Ah, sí! ¡Ah! 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 ¡Arce! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Trae, trae, trae de los tornos Leopoldo va a ser calcetado ¡Vamos! 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 Con conversión de los tornos ¡12! ¡Vamos! 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 Lucas, oye, ¿la mañana perdieron o ganaron? Ganaron. ¡Gracias! 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 Sin conversión. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Acá! ¡Feni! ¡No! ¿Quién venga para acá? ¡Feni! 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 ¡Gracias! 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 ¡Try! 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 ¡Try Frances! Renato Coraila, camiseta número 3, dos perros 12, ¡Try Frances 10! ¡Tryo Frances 2! ¡Da no! ¡%&&&&&&%&%&&&!" ¡Aiú, se llama arriba! ¡Ah punto! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.